De vuelta en Market, Economía y Negocios. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de hombres y mujeres copaban las puestos de venta de juguetes de Villa Consuelo en busca de los regalos del Día de Reyes para los niños. Nuestra compañera Rosalba Escarante nos cuenta más en la siguiente historia. Pese al cúmulo de personas comprando juguetes, los vendedores se quejan del poco tiempo con que cuentan para vender sus artículos debido al toque de queda que este fin de semana inició al mediodía y hoy a las 5 de la tarde. Se ha estado un poco difícil por la cantidad de personas, el tiempo, pero uno trata de resolver como se puede. Está bien, pero tenemos que irnos más temprano ahora. Hay que vender rápido para irse más temprano. ¿Y eso no afecta las ventas? Sí, porque hay que vender más rápido. A veces no se vende, a veces se queda ahí la cosa y hay que venir después y seguir vendiendo. Aseguran que a pesar de la gran cantidad de clientes que este fin de semana visitó sus negocios, no tuvieron tiempo de vender la mercancía. Además, critican que con la limitación del horario se forman las aglomeraciones que las propias autoridades sanitarias llaman a evitar. Sí, se ha visto afectado por el hecho del tiempo para trabajar, ha sido poco, pero bueno, igual la gente ha asistido a hacer sus compras. Ayer prácticamente aquí estaba que no se podía cruzar. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. Entonces, ahí que viene el problema de la aglomeración exactamente. Mientras los comerciantes se quejan del poco tiempo para vender, los padres lo hacen por el alto costo de los juguetes que, según dicen, se han disparado este año. Sin embargo, señalan que hacen el esfuerzo por llevar la alegría a los más pequeños de la casa. Ay, tan carísimo, mi amor, bien caro que está todo, todo, bien caro. Hay que hacerle esfuerzo para llevarle la alegría a los niños. Por supuesto que sí. El toque de queda también roba a los niños la oportunidad de mantener la tradición y salir a estrenar sus nuevos juguetes. Gracias a Rosalba, Edi, tú sabes que la disminución de los precios está favoreciendo a los productores agrícolas, pero los mayoristas se quejan de la disminución. Vamos a ver una historia de Edwin de la Cruz. Comerciantes mayoristas de productos agrícolas en el Mercado Modelo de San Carlos, en el Distrito Nacional, dijeron que los precios de las papas, cebolla, ajo han tenido una baja sustancial, pero que han tenido una disminución significativa en sus ventas. No, no, las papas han bajado. Las papas de 50 pesos dan a 28 y 30 pesos, y 35, y ahí para abajo. Los precios dan por ahí suelo y ahora no se vende. El problema es que después que entró esa papa americana, la papa criolla también ha aflujado mucho. A la población le están llegando un buen precio. Entiendo que ha bajado mucho y de alguna manera va a afectar a los productores locales, pero el gobierno le buscará una solución a eso. Mientras que para José Peguero y Héctor Adisti, las ventas han disminuido como consecuencia de la habilitación de los supermercados con los bonos y asistencias del gobierno. Los supermercados son los únicos que están vendiendo. Los supermercados que están vendiendo, porque ellos que le han dado la tarjeta de solidaridad, entonces los colmados que nos compran a nosotros no pueden comprar porque tienen poca venta. Bueno, naturalmente yo no tengo la suerte de que tenga tarjeta, porque quizás si tuviera la autorización yo vendiera, pero solamente los que tienen esa tarjeta son los que están vendiendo. Aquí mismo en el Mercado Modelo, también los comerciantes detallistas confirmaron que la mayoría de los productos agrícolas han bajado de precio y que sus ventas fueron buenas como en años anteriores. Los precios se han bajado. El ajo ha bajado mucho, porque antes cuando estaba el gobierno de PLD, llegó hasta dos y medio y trescientos pesos. Y se está vendiendo a uno veinticinco. Los precios estaban bien bajitos, bien baratos, todo ha estado barato. Esto fue una noche buena para que la gente comiéramos. Tenía mucho tiempo que no pasaban los precios como están ahora. Zanahoria a quince pesos la libra, tomate a veinte pesos la libra y a quince. Lo único que tuvo un poquito un chin subido fue los ajíos morrones. Los víveres blancos subieron, aumentaron los blancos. La yuca se mantuvo vivo a quince pesos la libra. Los blancos, la yautía blanca de las sesenta y el ñame con el de las carretas. Los víveres blancos subieron, la yautía blanca, la yautía amarilla y el ñame subió de precio. La importación de algunos productos agrícolas ha contribuido a que los precios de la producción local disminuyan, beneficiando directamente a la población en sentido general. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin de la Cruz. En ese mismo tenor, los precios de varios productos de la canasta familiar continúan disparados en los primeros días del nuevo año dos mil veintiuno. Los vendeadores explicaron que el horario toque de queda se inicia a las doce del mediodía a los fines de semana y significa un duro golpe para el comercio dominicano. Mas si el Genao tiene los detalles de todo esto. En el mercado nuevo de la Duarte siguen aumentando los precios de artículos básicos y otros escasean. En el caso de la chuleta, de acuerdo a los comerciantes, aumentó su precio a 90 pesos la libra debido a la dificultad de adquirir el producto. La chuleta ha aumentado como casi 5 pesos por libra. ¿Para cómo está vendiendo? Y no aparece. Informaron que también se disparó el precio del cartón de huevos. En meses anteriores costaba 120 pesos y ahora se vende a 190. En el caso del galón jumbo de aceite, que se cotizaba a 580 pesos, ya cuesta 700 y el galón de 128 onzas, que se vendía a 300 pesos, ya se vende a 400. Algunos productos que mantienen su precio son el limón, cuya unidad cuesta 6 pesos y los paquetes de verduras a 20 pesos. Los comerciantes expresaron que el horario de toque de queda establecido los fines de semana a partir de las 12 del mediodía representa un duro golpe para el comercio del país. Gracias Maciel. Según choferes, cobradores y la parte administrativa de la central de autobuses que va hacia la zona este, tuvieron grandes pérdidas y se están quejando debido a que la decisión del presidente Luis Abinader de que hay un toque de queda a partir de las 12 del mediodía les está dejando una situación de pérdida. Veamos la historia con Maciel Genao. Los terminales de autobuses que transportaban pasajeros hacia distintas provincias del este, como San Pedro de Macorís e Higüey, estuvieron concurridas de personas que retornaban hacia sus hogares. Los choferes, controles y cobradores se quejaron por el nuevo toque de queda que sábados y domingos inicia a las 12 del mediodía, medida endurecida por el gobierno en vista del brusco aumento en los casos de coronavirus. Los trabajadores del volante explicaron que la restricción los obligó a laborar menos horas, lo que se traduce en pérdidas significativas. Eso ha dado pérdidas, muchas pérdidas. Nosotros los choferes vivimos de esto y cuando ponen esos toques de queda a esa hora, que en verdad lo necesitamos, pero nosotros los choferes nos jodemos ahí mismo. Nosotros todos nos fue mal porque no trabajamos ninguno. Trabajaron pocas guaguas, 10 guaguas trabajaron lo más que trabajaron. Y con un toque de queda así no vale la pena trabajar. Estuvimos forzados ayer, por eso, con los clientes. Imagínate, porque se acumuló demasiada gente y era muy poco el tiempo para nosotros poder trasladar a la gente a su lugar. Los conductores consideraron injusto que los medios de transporte estatales circulen en su máxima capacidad de pasajeros, donde las demás guaguas son obligadas a trasladar solo el 60% de viajeros. Exactamente, pero lo que yo veo que no es normal, que el gobierno, los autobuses del gobierno todos andan con exceso de personas. La regla nada más es para nosotros, los transportistas. Pero los vehículos del gobierno andan toditos full, hasta con gente parada. Las mayorías de paradas de guaguas que se trasladan hacia distintos puntos en el interior del país, trabajaron este fin de semana hasta las 10 de la mañana para cumplir con la disposición gubernamental que restringe el tránsito desde el mediodía. Gracias, Maciel Genao. El gobierno dominicano informó hoy que gestiona con las farmacéuticas internacionales más de 200.000 vacunas de emergencias contra el COVID-19 para que lleguen al país antes de lo previsto. La vicepresidenta Raquel Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, explicó que esas dosis de emergencias serían aplicadas al personal sanitario y a la población más vulnerable del país. Nosotros no vamos a descansar hasta no recibir esas primeras dosis y poder entonces nosotros empezar todo ese gran plan de vacunación, sobre todo con la población más vulnerable, empezando por todo el personal de salud. La vicepresidenta recordó que ya la República Dominicana aprobó las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que cuando inicie en la distribución con la logística establecida del país pueda recibir los 10 millones de dosis acordadas. Bueno, mira, yo creo que dado que la población dominicana no es verdad que tomen las medidas que tomen, va a asumir el toque de queda ni va a respetar el protocolo sanitario, la salvación es que vengan las vacunas. Pero falta mucho. Fíjate, hay varios reportajes que determinan que solo en los países como Rusia, China, países de regímenes fuertes, socialistas, son los que han logrado contener el virus. Los países democráticos que respetan tanto los derechos fundamentales y las libertades públicas no han podido controlar a la población. La única solución es la vacuna. Y yo creo que la ciencia está bastante avanzada para tener miedo. Vamos a una pausa y venimos atrás con una interesante entrevista con el economista Franklin Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!